Contigo descubrí lo hermoso que es amar Contigo era feliz, yo quise ya cuidarte Contigo aprendí que el amor es real Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mi Me haces tanta falta si no estas aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Posar este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos tu eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Quiero que sepas que sin ti no puedo Te juro que muero no puedo olvidarte Yo cada mañana despierto muy triste Saber que no estas me duele recordarte Yo tanto te amaba y tu te alejabas Tan lindo recuerdo que tu me dejabas Dos días pasaban y tu me olvidabas Tanto te esperaba y tu nunca llegabas A veces lloraba tu boca cambiaba Yo te extrañaba y tu me ignorabas Dos días pasaban y yo te aguantaba Con tantas canciones que yo te cantaba Fue duro sacarte de mi corazón Con tanta tristeza te hice esta canción Pero mas triste saber que no estas Y te fuiste tan lejos que no volveras Si intento dejar de pensarte no puedo Casi estoy en la locura Procura volver a mi lado que temo perder Mi importuna Es el motivo de que yo sonrea Y a diario me siento muy triste En fantasías de verte llegar a que lejos de nuevo Dame lo que dices Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mi Me haces tanta falta si no estas aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Posar este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos tu eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste en mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Me hiciste pastilla que me haga dormir Tan solo la angustia que no estés aquí Yo miro hacia arriba creo ver tu mirada La gota se asoma y se cae la nada Como pretendes que puedas seguir Si el amor de mi vida se fue junto a ti Tan solo responde porque eres injusto Me dejaste en la nada y muriendo en un punto Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste en mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Durante mucho tiempo que he fallado Y te juro que me he equivocado Pero hoy te pido perdón Por todo el daño que te he causado Te amo Te amo Yeah Desde Bolivia Elías Ayaviri La melodía musical La CMSL 2015 2015 2015